Bueno, primero, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, por segundo día consecutivo, a esta charla de 5 conferencias Carlos Sánchez Mabro. Hoy tengo el placer de presentar a Juan Antonio Belmonte Avilés, que es licenciado en Física por la Universidad de Barcelona, doctor en Astrofísica por la Universidad de La Laguna y astrónomo en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Investiga en Extroplanetología, Física Estelar y Arqueaustronomía, que es el tema de la charla de hoy. Es autor de una quincena de libros y dos centenares de artículos científicos que se dice pronto, a ver quién llega a publicar 200 artículos científicos. Y además de esto, es un gran divulgador en congresos científicos, instituciones nacionales e internacionales. Podría pasarme todo el día leyendo su currículum, porque la verdad que tiene una gran carrera como científico, pero creo que es mucho mejor, preferiría para vosotros, que os deje con su charla, porque lo vais a ver enseguida. Muchas gracias y bienvenido Juan. Gracias Jorge. Bueno, es un placer estar de nuevo en Valladolid, después de una pequeña pila de años, también en este ciclo de conferencias. Quiero agradecer a Esteban, que no está hoy aquí desafortunadamente, a Jorge y a toda la gente de la agrupación y del grupo de estudiantes de la facultad, el que hayan contado conmigo y el que hayan contado conmigo presencialmente. Si les soy sincero, estaba harto del fondo. O sea, es mucho más agradable tenerles a ustedes aquí delante hablando. Bueno, les voy a hablar sobre la arquitectura celeste, cosmologías del pasado a través de la arqueastronomía, y lo que espero es que pasen un rato entretenido y que, al menos, si se van con un par de ideas de aquí, pues que lo hayan disfrutado. ¿Qué es la arqueastronomía? La arqueastronomía es una herramienta de las ciencias físicas, yo soy físico de deformación, al servicio de las ciencias sociales, pero que utiliza la epistemología de las ciencias sociales. Es decir, solo las herramientas son matemáticas. Lo que hacemos fundamentalmente son estudios de arqueología del paisaje y del telaje y de la relación entre ambos, a través de medir la orientación de los edificios, con el fin de obtener unos ciertos patrones de orientación que nos den claves sociales de una civilización. Manejamos habitualmente diagramas de orientación, o lo que llamamos curvitigramas o histogramas de orientación, donde tienen el azimut frente a la frecuencia relativa, pero es mucho más habitual que transformemos las coordenadas horizontales, altura y azimut, a la declinación, porque es una magnitud que es independiente del lugar. Y, por tanto, nos permite hacer análisis estadísticos de muestras amplias extendidas a lo largo de un espacio geográfico relativamente elevado. Aquí, por ejemplo, tienen un curvigrama de declinación de los templos del Antiguo Egipto, donde ven que hay claramente una serie de picos asociados a datos, a orientaciones de esos templos. Fíjense que en estos diagramas no hay ruido, es decir, cada templo, el templo en sí mismo no puede tener ruido. Lo que sí que es cierto es que los sólo aquellos picos con una cierta significancia tendemos a considerarlos como estadísticamente significativos. ¿Para qué nos sirven los curvigrama? Pues, sobre todo, para tratar de situarlos en el contexto apropiado. Ese contexto se relaciona, por supuesto, con el paisaje, como comenté anteriormente, se relaciona con el firmamento de la población que analizamos, de su conocimiento del cielo, con su calendario o sus calendarios, elementos fundamentales, con su cosmovisión, su forma de ver y entender el mundo, y también qué técnicas pudieron usar para conseguir esos alineamientos. Lo que quiero demostrarles hoy también es que hay vida más allá de Stonehenge. Generalmente, uno siempre suele asociar todos los temas de arqueastronomía con este monumento británico, que no lo estoy despreciando, es brutal, pero hay más otros lugares del mundo donde es relevante. Mi historia con la arqueastronomía empieza casi por casualidad, hace, pues ya va a ser casi 30 años, no, ha hecho 30 años ahora, en las pirámides de Wimar en Egipto, donde empezamos nuestro, en Egipto, más quisiera yo, en Tenerife, donde empezamos nuestros primeros pinitos en las islas, publicando el primer libro que nunca se ha publicado, en temas de arqueastronomía en España, que lo publicó Equipo Sirius, ya de suelto. Luego fuimos aumentando el grupo de investigación, al principio éramos solo astrónomos, luego fuimos sumando arqueólogos, arqueólogos de mente abierta, de mente diáfana, con quien se podía hablar y con quien nos hemos movido por muchos lugares del mundo. En particular, quería hacer una mención al profesor Michael Hosking, de la Universidad de Cambridge, fallecido recientemente, porque él fue mi mentor en este campo, fue el que en los primeros años de mi carrera me ayudó bastante. Una cosa fundamental, cuando uno quiere hacer este tipo de investigación, que no es barata, ir a un telescopio por la noche y pasarse tres días observando, es muy caro el telescopio en sí, pero para ti no es caro porque tú no pagas por las noches de observación. Pero cuando quieres hacer campañas arqueastronómicas, tienes que viajar a lugares exóticos y eso conlleva un gasto que no es nada despreciable. Por eso he de reconocer que, desde hace más de 20 años, tuvimos la suerte de contar con financiación, primero de mi centro, el Instituto de la Cisiga de Canarias, y luego de los sucesivos ministerios. Fíjense que ha cambiado menos el nombre de nuestro proyecto, que es Orientatio Atsidera, 1, 2, 3, 4, 5, el nombre del ministerio que lo financiaba, que ha cambiado con todos esos nombres a lo largo de los casi últimos 20 años, lo cual pues a veces resulta un poco caótico. Nuestro equipo ha ido ampliándose, ha ido optimizándose, ahora trabajo en estrecha colaboración con César González, vallisoletano de origen, investigador del Instituto de Ciencias del Patrimonio, del CSIC, en Santiago de Compostela, donde también se ha trasladado ahora nuestra antigua estudiante de doctorado, Andrea Rodríguez Antón, que está situada entre los dos. He trabajado con mis colegas egipcios en Egipto, con colegas italianos, tanto arqueólogos como cosmólogos reciclados, arqueatrónomos, en fin, todo un plantel de investigadores de primer nivel que nos han ido ayudando a desvelar las claves de aquellos lugares que hemos ido trabajando. Actualmente tenemos financiación, no mucha, pero da para sobrevivir, en el quinto marco del proyecto, en el cual estamos trabajando en todas estas líneas. Megalitismo, el Antiguo Egipto, el Medio Oriente Fértil, el Mundo Romano, el Camino de Santiago, la América Precolombina, y una iniciativa que se llama Astronomía y Patrimonio Mundial. Les voy a dar pequeñas pinceladas de la mayoría de estas líneas de investigación sin entrar en demasiado detalle. Si alguien se queda con ganas de aprender más, pues luego puede preguntar o acceder a algunas otras publicaciones. Voy a comenzar mi historia con el principio de la historia, el principio de la arquitectura. La primera construcción nunca erigida por el hombre se encuentra en el sur de este de Anatolia, en un lugar conocido como Gobekli Tepe. Era un lugar del que ignorábamos absolutamente todo hace 20 años, hasta que un arqueólogo alemán lo descubrió y lo puso en valor. ¿Y qué tiene de particular este sitio? Pues que son una serie de grandes templos, de grandes estructuras, casi con seguridad, estructuras sagradas, construidas con muros de piedra seca pero con grandes lajas de piedra vertical que parecen representar algunas de ellas a figuras humanas muy estilizadas y lo que más sorprendió fue cuando se hicieron las dataciones de carbono 14, porque en promedio son del 9.500 a.C. tienen un promedio de 11.000 años antes de la llegada de la agricultura. Es decir, estas estructuras las construyó una sociedad de cazadores y recolectores, no de agricultores. Lo cual ha sido un vuelco por completo a la historia. ¿Y qué nos aporta la arqueastronomía de su conocimiento? Pues, por ejemplo, esas figuras estilizadas que parecen seres humanos esto que tienen aquí es la boca y la nariz de ese individuo. Pero a mí esa boca y esa nariz me recuerda a un signo atávico de la humanidad usado hasta el día de hoy en la bandera de algunos países islámicos que es el signo del creciente y de la estrella. Es decir, que ya en aquella época es posible que hubiera un interés del hombre por lo que ocurría en el cosmos. Muchas de las grandes lajas están decoradas y en esas decoraciones hay animales que recuerdan a las constelaciones que casi 6.000 años más tarde desarrollaron los sumerios y posteriormente los babilonios y los asilios. En particular algunas de las constelaciones zodiacales más importantes. Y esas constelaciones además se situaban en los puntos claves del ciclo anual como los solsticios y los equinoccios. En particular hay una estructura más reciente un poquito más reciente desde los 8.500 antes de Cristo unos mil años posterior a las estructuras helipsoidales pero que es la primera estructura rectangular nunca erigida por el hombre y tiene sus paredes prácticamente según los puntos cardinales. Y es muy sugerente porque en esa estructura hay un altar donde una de las grandes lajas de piedra hincada tiene la representación de un león y justamente en esa dirección hacia el este en el 8.500 antes de Cristo salía la constelación de Cleo en el equinoccio de la primavera en fechas cercanas al comienzo de la primavera. Es posible no tenemos datos a ciencia cierta que ya en aquella época se observaran las constelaciones del cielo para asumir en este caso posiblemente como no tenían agricultura pues debía ser para la realización de festivales o para movimientos de los animales que cazaban etcétera etcétera. Un problema que nos encontramos en el caso de Goberkitepe es que por ahora por ahora igual esto cambiará de aquí a un año es el único ejemplar que hemos podido estudiar de templos de esta época en detalle y reza un latinajo que usamos mucho en arqueastronomía procede de la judicatura por supuesto que es testis unos testis nulus que es un único testigo de algo no es testigo de nada y por ello es difícil hacer afirmaciones más rotundas. Entonces tenemos que hacer un viaje en el tiempo y en el espacio a las siguientes construcciones más antiguas erigidas por el hombre de hecho eran las más antiguas hasta que se descubrió Goberkitepe construcciones monumentales que son las santas alentejanas las santas alentejanas son un tipo especial de dolmen enclavado en el alentejo portugués y la extremadura española se las llama a veces también antas de siete piedras porque la estructura es prácticamente la misma son siete una piedra de cabecera tres lajas por un lado tres lajas por el otro una cabecera y luego un corredor parece como si el mismo equipo de albañiles y el mismo arquitecto se hubiera estado paseando durante mil años por el alentejo construyendo górmenes obviamente es imposible pero la técnica se fue transfiriendo de padres a hijos y son unas estructuras estables fíjense que por ejemplo el de la izquierda es una cochiquera tuvimos que sacar al cerdo para poder medirla y la de la derecha es una capilla se ha reutilizado se reutiliza como iglesia se han conseguido reconstruir algunas de las estructuras que estaban derrumbadas lo cual también demuestra que es una estructura bastante estable y lo más sugerente es que tienen un eje de simetría bien determinado lo cual permite medir su orientación de una forma bastante fácil bastante clara y este es el histograma de orientación de entorno de más de 170 de estos monumentos que trabajó mi mentor el profesor Hoskin yo colaboré con él en Valencia de Alcántara y en otros lugares de España y de la frontera portuguesa para medir la orientación y si se fijan todas y cada una de esos monumentos están orientados dentro del rango solar es decir miran a algún momento de la salida del sol a lo largo del año esto es absolutamente imposible que sea por casualidad cuando tú haces la estadística la estadística de que esto no sea fidedigno es un cero coma seguido de n ceros hasta el 1% y por tanto se puede considerar sin ninguna duda como la prueba más evidente de un interés del hombre por el cielo en la prehistoria si esto no fuera suficiente los elementos muebles que se han encontrado en estos monumentos y otros posteriores que son los ídolos placas son como unas plaquitas de esquisto como este tamaño que tienen decoraciones generalmente de zigzags triángulos rectángulos la mayoría son triángulos que podemos contar como si fueran series numéricas y lo más curioso es que los patrones que más se repiten son 12 y 13 o entre 28 y 30 a muchos de ustedes que son astrónomos aficionados no harán falta que le expliquen lo que significa 12-13 y lo que significa 28-30 son números claves lunisolares y por tanto obviamente estos monumentos estaban erigidos Michael defendía al sol yo soy más partidario de la luna hemos tenido durante años un pequeño debate entre solaristas y lunáticos pero desafortunadamente él ha fallecido antes de que cualquiera de los dos ganara lo cual yo creo que en ese sentido está muy bien y yo sigo defendiendo que su trabajo fue brutal un problema que tenemos en las santas alentejanas y por el cual pues no podemos resolver esa dicotomía es que no tenemos textos los constructores de monumentos megalíticos no escribían por tanto no tenemos información adicional con la que cumplir nuestros objetivos para eso tenemos que dar un pequeño no demasiado grande salto en el tiempo unos mil años más tarde mil quinientos años al valle del nilo donde encontramos la cultura faraónica sobre la cual he publicado ha sido quizá mi línea de investigación en temas de astronomía cultural más importante en los últimos veinte años con varios libros y otro en camino que está ahora mismo en prensa en la editorial Springer que lo he escrito junto a José Lul uno de los egiptólogos españoles más reputados ¿por qué Egipto? pues porque Egipto es fascinante solo con eso sobraría decirlo no, no hace falta más pero también porque es uno de los lugares donde hay una de las interacciones más hermosas entre el paisaje y el celaje entre la tierra y el cielo Egipto está dominado por el Nilo si no existiera el Nilo Egipto sería un desierto total y absoluto y por ello el Nilo siempre fue relevante y lo primero que quisimos hacer cuando trabajamos en Egipto fue testar la hipótesis nula la hipótesis nula la que defendían los egiptólogos es que los templos egipcios están orientados de acuerdo al Nilo y efectivamente hay ocho veces más es ocho veces más probable que un templo egipcio esté orientado perpendicularmente al Nilo que en cualquier otra dirección por tanto uno podría pensar que de alguna manera es el Nilo el que dicta las orientaciones aquí tienen un mapa de Egipto en un diagrama con donde tienen marcados aproximadamente creo que son unos 350 templos que hemos trabajado en el país y si se fijan muchos de ellos parecen claramente perpendiculares al Nilo pero hay concentraciones hay lugares donde hay concentraciones especialmente una en el norte y otra en el sur que nos hacen pensar que quizá la astronomía sí que jugó un papel relevante en particular en nuestra primera campaña en el Alto Egipto encontramos un montón de orientaciones hacia el sol no se ve el puntero bueno el pico número 2 en números romanos es el del sol en el sosticio de invierno y el pico número 1 arriba pone equinoccio pero fíjense que no es exactamente equinoccial es algo en dirección este oeste pero también puede ser en la dirección norte-sur ahora veremos por qué es decir que sí que parecía haber unos patrones de orientación claramente dictados y en particular había dos regiones de Egipto donde esos dos patrones de orientación eran dominantes uno en el entorno de Tebas los famosos colonchos de Mennon están orientados a la salida del sol en el sosticio de invierno otro en el entorno del Cairo los famosos campos de pirámide esa otra forma de ver eso es un nuevo tipo de diagrama que hemos desarrollado en el último año lo desarrolló Maitán Eurrutia mi estudiante de doctorado para su trabajo sobre el camino de Santiago y decidimos plantear trasladarlo a Egipto y es un diagrama al que hemos llamado mapa de frecuencia de declinación porque hemos añadido en este caso la latitud como una nueva variable y se ve claramente que hay dos grandes concentraciones a una latitud de 26 que es en el entorno de Luxor Tebas la capital del Reino Nuevo y otro en torno a 30 grados que es en el entorno de Mensis la capital del Reino Antiguo y la zona de las pirámides me voy a concentrar en particular en la zona de las pirámides ¿qué pasa en la zona de las pirámides? ¿por qué tenemos ese patrón de orientación este oeste norte o sur? pues tenemos evidencias en los llamados textos de las pirámides que se encuentran sobre todo en las pirámides de finales del Reino Antiguo las grandes pirámides de Giza son mudas pero las últimas pirámides tienen unos textos preciosos la cámara funeraria está plagada de ellos que contienen las referencias astronómicas más antiguas de la humanidad y los nombres de estrellas más antiguos que conocemos y hay en particular un grupo de estrellas que ven aquí rodeado con un óvalo que en lengua jeroglífica sería Ijemusecu y la traducción al castellano serían las que no conocen la destrucción los egiptólogos las llaman bueno las llamamos las imperecederas son estrellas que nunca mueren y son unas estrellas que son peculiares porque son estrellas que orbitan alrededor del polo norte y por tanto son visibles cada noche es decir no perecen no desaparecen del cielo ninguna noche a lo largo del año la más importante de todas ellas es una a la que los egipcios llamaban Esgetio obviamente ustedes ya habrán identificado cual es los egipcios veían en ella una pierna de toro pero también reconocían en ella la azada que se usaba en la ceremonia de la apertura de la boca la ceremonia de la apertura de la boca es una ceremonia que se realizaba en el antiguo Egipto en la cual el hijo del finado actuando como el dios Horus el dios sucesor el dios hijo por excelencia tocaba la boca de la momia de manera ritual para devolverle la vida eterna resulta muy curioso que usaran un instrumento en forma de una constelación que era una constelación imperecedera es decir una relación muy importante e intrínseca con su cosmovisión con su forma de ver el mundo pero aparte de ese aspecto mitológico los egipcios también usaban Mesgetio para orientar sus estructuras sagradas esto lo sabemos sobre todo por las imágenes tardías sobre todo del periodo grecorromano de una ceremonia conocida como la ceremonia del pensado de la cuerda en el cual la diosa César la diosa del cómputo del tiempo y de la escritura en compañía del faraón tensaba una cuerda entre dos jalones para establecer lo dicen los textos jeroglíficos literalmente al final las cuatro esquinas del templo de la divinidad que correspondía es decir era una ceremonia astronómica en la cual se observaba una constelación y el nombre de esa constelación está escrito aquí arriba ahora si se ve justo ahí y es Mesgetio precisamente es decir observaban las estrellas de la osa mayor para orientar sus estructuras sagradas aquí la tienen ven que curioso en este caso es como una piernita de toro con una cabecita de toro añadida porque a veces se le representaba como un toro completo hay representaciones de todo tipo por tanto nos enfrentamos a una constelación muy singular que sabemos que al menos en el periodo grecorromano era usada para orientar las estructuras ¿por qué la osa mayor es útil para orientar estructuras? bien los que sean astrónomos aficionados ya lo saben ¿cómo encuentran la polar? pues la polar se encuentra cogiendo las dos últimas estrellas del carro prolongan cinco veces la distancia entre ellas y tienen polaris debido a la precisión de los equinopsios en la época de los antiguos equipsios esto no era así pero podías coger otras de las dos estrellas en este caso Megreti Tecta prolongar la línea que los unía y por un lado alcanzabas el polo celeste a mediados del tercer milenio antes de Cristo y en la dirección contraria identificarias más o menos la dirección norte pues bien esta es la idea que hemos planteado que sería la forma en que los antiguos egipcios habrían orientado sus pirámides hay otras hipótesis razonables de Glendash quien defiende una hipótesis solar recientemente David Lightbody incluso identificó unos posibles elementos arquitectónicos en Giza como unos lugares donde observar en este caso no me es que hicimos la estrella polar es decir hay varias hipótesis pero esta es la que nosotros defendemos y la primera vez que se pudo usar debió ser creemos en la orientación de las primeras grandes pirámides de la historia las pirámides de Giza no son las pirámides más antiguas son majestuosas pero hay tan pirámides igual de majestuosas igual de espectaculares y en particular hay dos erigidas por Snefru en la llanura de Dashur al sur de Giza Snefru era el padre de Keops el constructor de la gran pirámide de Giza que construyó Keops mientras que Keops construyó una pirámide y quizá diseñó una segunda sabemos a ciencia cierta que Snefru construyó 15 pirámides de las cuales tres de ellas brutales y aquí tienen dos de ellas la que se llama acodada porque hubo un cambio de pendiente según los egiptólogos porque empezó a colapsar y decidieron cambiarle la pendiente yo siempre me he preguntado si yo fuera un arquitecto y mi edificio me colapsa yo no sigo construyendo lo que hago es afianzar lo que ya he construido no le cambio la pendiente pero bueno esa es la hipótesis que se defiende y al fondo la pirámide roja que sería la primera pirámide verdadera de la historia de Egipto esto lo trabajé con el cosmólogo profesor de la escuela de arquitectura del Politécnico de Milán Julio Magli hace unos añitos y conseguimos probar que en la piedra de Palermo se mencionan dos grandes monumentos de Esnefru aquí a la derecha que uno se titula la corona blanca y otro la corona roja de Esnefru y lo que nos viene a decir es que en el año 10 u 11 de su reinado Esnefru erigió dos monumentos que se conocían Esnefru el Excelso con la corona blanca al sur de la frontera y Esnefru con la corona roja al norte de la frontera pues bien después de medirlas las orientaciones después de estudiarlas astronómicamente después de analizar su simbolismo estamos convencidos de que esas dos monumentos mencionados esas dos coronas son en realidad las dos pirámides de la sur que se encuentran justo en la frontera entre el alto y el bajo cito no serían por ejemplo la pirámide acodada no sería el resultado de una evolución de un proyecto por fallos arquitectónicos sino que sería el reflejo en la tierra de dos monumentos diferentes la pirámide acodada representaría la corona blanca del alto Egipto a veces asociada con el planeta Venus otras veces con la luz zodiacal otras veces con la luna siempre esto en menciones de los textos de las pirámides con relaciones astronómicas y la pirámide roja como su nombre indica la pirámide verdadera estaría asociada a la corona roja del bajo cito es decir tendríamos dos monumentos con un simbolismo astronómico geográfico y político tremendo tengan en cuenta que cuando se erigieron estas dos pirámides eran los monumentos más altos erigidos por el hombre sobre la tierra no había ningún otro monumento tan alto como este y debía ser una demostración que acente de su poder su hijo Hufu o Keog se traslada un poquito más hacia el norte durante su reinado debido a la precesión el alineamiento de las dos estrellas centrales de Musgetium alcanza su máxima aproximación en la dirección norte-sur en torno al año un poquito antes del año 2550 y la hipótesis que defendemos es que se usó precisamente esta configuración para orientar estas dos pirámides como resultado colateral si tú tienes una pirámide orientada perfectamente norte-sur con el corredor de acceso a la cámara funeraria en dirección norte-sur si tú construyes el templo funerario perpendicularmente a este y todos aquellos elementos que construyas asociados en este caso a la esfínca mirando hacia Levante automáticamente esos monumentos estarán orientados a la salida del sol en el equinoccio si el horizonte es plano claro el horizonte es plano tendrás una orientación equinoccial pues bien parece existir obviamente una relación entre la esfinge el sol equinoccial y la pirámide de Kefren no la de Jufre no la de Keops sino la segunda pirámide de Giza parece mostrar esa alineación hacia el equinoccio esto nos llevó a pensar a Julio y a mí hace algunos años que quizá Keops en su momento no planteara una sola pirámide que sería la de la derecha la suya llamada en egipcio Aced Jufo el horizonte de Keops sino que podría haber planeado un monumento de este tipo original constituido por dos pirámides más la esfinge en el centro que no sería sino una representación de sí misma como la divinidad solar no tenemos evidencia certera del reino antiguo pero sí que sabemos que en el reino nuevo a la esfinge se la conocía como Hor en Ajet Horus en el horizonte y la imagen que tienen ahí es su jeroglífico y la fotografía que está debajo está tomada en la puesta de sol en el solquicio de verano en la que el sol poniente se pone justo por detrás de la cabeza de la esfinge reproduciendo en tierra la imagen del jeroglífico de la divinidad por tanto en el reino nuevo esa asociación del conjunto de las pirámides con la divinidad solar era evidente si podemos expandirla al reino antiguo eso ya está sujeto a una mayor especulación porque no lo sabemos a ciencia cierta porque como les comentaba anteriormente las pirámides de la cuarta dinastía son mudas no tienen textos no están inscritas por dentro en cualquier caso el conjunto de Giza sería toda una reflejo armonioso de la relación entre el paisaje y el celaje que incluso nos permitiría datar el monumento en torno a mediados del tercer milenio antes de Cristo los sucesores de de los grandes reyes de la cuarta dinastía sobre todo Yedefra el hijo mayor de de Keops y su hijo que posiblemente se llamaba algo parecido a Sezca o Vizca no se ha sabido no se sabe exactamente como fuera su nombre ambos construyeron dos pirámides bueno pirámides completas no la de Yedefra parece ser que se terminó en Aburroas pero la otra pirámide en Zaguayetel Arián nunca se terminó solo se excavó la parte donde iba a ir la cámara funeraria en el fondo en el terreno es un sitio absolutamente espectacular desafortunadamente desde que lo limpiaron por última vez para la película Tierra de Faraones se ha ido colmatando de tierra y ahora mismo está completamente llena de arena encima además está en una base militar con lo cual entrar allí es un auténtico problema pero bueno es un lugar absolutamente majestuoso y lo que sí que es muy sugerente es que la orientación los nombres de estas dos pirámides tienen nombres de estrellas una es Gedethra es una estrella del firmamento y la otra es Sescá porque no sabemos muy bien leer el primer signo es tan hierático no sabemos exactamente qué pone es una gran estrella es decir los dos tienen nombres y sus orientaciones con relaciones a Heliópolis la ciudad del dios del sol nos sugieren que esas dos estrellas que están mencionadas no serían sino Sobdet y Menit Sirio y Arturo las dos estrellas más brillantes del cielo en este caso tendríamos una conexión estelar en el marco de las grandes pirámides por tanto vemos que el conjunto de pirámides de la cuarta dinastía por lo que sabemos de los textos por lo que sabemos de su orientación por lo que sabemos de la cosmovisión etcétera etcétera se pueden considerar como un gran paisaje cósmico construido por los egipcios en el entomio de Giza donde reflejar los conocimientos que tenían del cielo y su propia cosmovisión su forma de entender y de ver el mundo ¿por qué? porque estaban absolutamente encabezonados en encontrar el orden cósmico la maa era su objetivo principal a lo largo de toda la existencia de hecho el objetivo principal de cada faraón cuando ascendía al trono era el establecimiento de maa el orden cósmico Egipto forma parte de una de las regiones más chulas del planeta desde el punto de vista histórico que es el creciente fértil donde también hemos seguido los rastros de otras civilizaciones y creo que me estoy entreteniendo demasiado voy a acelerar un poquitito porque no quiero aburrirles en particular sus vecinos los hititas también tenían una religión con un marcado carácter solar hemos trabajado en el entorno del país hitita desde hace más de una década planeamos volver lo que pasa que la situación sociopolítica y pandémica en los últimos años no nos ha permitido volver a lo que hoy en día es Turquía que sería la sede pero hemos realizado un estudio bastante amplio de la evidencia histórica con los textos traducidos mientras que los textos jeroglíficos podemos leerlos los textos en cuniforme o en jeroglíficos lubitas no los controlamos lo suficiente necesitamos traducciones con lo cual a lo mejor se nos escapa alguna información pero es así que la hemos analizado las traducciones y sabemos por ejemplo que los reyes hititas subían a los a los techos de los templos a realizar divaciones al sol mirando en la dirección donde estaba lo cual nos sugiere que de alguna manera tenía que haber una conexión con la orientación y con el lugar del templo aunque Jürgen Siger el excavador de Hatusha de la capital del imperio hita durante los últimos 20 años dejó escrito en 2006 que parece que no hay ninguna dirección especial que parece que se haya preferido para la orientación de los templos esta frase cuando tú la lees sobre todo en este caso es una guía magnífica por lo demás sobre Hatusha es un poco descorazonador porque automáticamente está haciendo una afirmación rotunda sin tener pruebas de ella por ello quisimos trabajar el mundo hitita perdón ¿por qué? porque sabemos que el sol era una de sus civilidades más importantes curiosamente además tenía una dualidad masculina femenina muy sugerente los propios reyes hititas se titulaban aquí mismo un sol por lo cual de alguna manera se relacionaban con ella hemos trabajado los grabados rupestres como por ejemplo estos tan magníficos en Yasil y Zaya donde un colega suizo dos colegas suizos Eberhard Zanger y Rita Gauchi han querido identificar un calendario que publicaron recientemente un trabajo muy muy interesante basado en nuestros trabajos anteriores sobre el lugar incluso han trabajado juntos de cosmograma y este es el resultado que obtuvimos de entrada ahí tienen el diagrama de orientación y efectivamente parece que hay orientaciones aleatorias en todas las direcciones y a lo mejor podría ser que Nürgen Zanger pues tuviera razón el problema es que a veces los diagramas de orientación no es la forma más adecuada de representar los patrones como les comentaba anteriormente y puede ser mucho más interesante representarlo en forma de curdigrama cuando lo representas en forma de curdigrama aparecen claramente una serie de picos que además son estadísticamente significativos uno de ellos se asocia a los monumentos funerarios que está en la línea norte-sur y posiblemente tenga que ver algo con que los iguitas situaban al dios de la tormenta en el norte del cielo y era un dios asociado al más allá pero otros se sitúan tanto en el equinoccio orientación hacia el este parecida a la de Egipto y otra en el sosticio con algunas cámaras ciclópeas perfectamente orientadas a la salida del sol en el sosticio de invierno como esta que ven aquí una de las grandes cámaras no sabemos todavía si es una tumba o si es un templo en Hatusha que se reconstruyó recientemente hicieron una nascidosis preciosa una reconstrucción completa en Hatusha el elemento principal es el gran templo el templo número uno asociado al dios de la tormenta de Hati y a la diosa solar de Alina y cuando trabajamos cuando estuvimos en Hatusha la primera vez conseguimos demostrar que el arindamiento del eje perpendicular parecía marcar un lugar muy singular del horizonte donde se encuentra la acrópolis de la ciudad la acrópolis era donde estaban la residencia del rey y otros lugares importantes algo así como la hedora de la propia Hatusha no no hemos conseguido queríamos cuando la última vez que estuvo Eberham en Hanger en Hatusha quiso obtener la foto de la salida del sol en ese rango desafortunadamente de 5 días que estuvo el Hatusha le amaneció nublado 4 solo uno de ellos consiguió tomar la imagen que les he enseñado anteriormente la de la cámara por lo cual no tenemos la verificación exacta pero bueno se puede reconstruir en programas de simulación que la orientación debía ser esa y que por tanto Hatusha tiene también una relación muy importante entre el cielo el celaje y el paisaje esa relación con los solsticios que ya hemos visto que se dio en Egipto aunque no les tengo un ejemplo manifiesto porque me he querido centrar en las pirámides que se da en el mundo hitita alcanza el paroxismo en otro lugar absolutamente maravilloso de Anatolia muy cerquita de Gobekivitepe se encuentra Nenrugda Nenrugda que es un monumento espectacular que sitúa en la cumbre del monte Nenrug esa montaña que es marcada por la flecha roja es una montaña de 2.500 metros de altura que domina el paisaje circundante de un antiguo reino que se llamaba el reino de Comagene el reino de Comagene era un reino de mierdita chiquito enano pero tenía una enorme virtud era el estado tapón entre el imperio romano y el imperio y el imperio parto entonces jugaba con unos y con otros jugaba con unos y con otros y consiguió mantener su independencia y además como las rutas caravaneras pasaban por allí las rutas comerciales pues tenía era un estado bastante rico era como el Luxemburgo de la época más o menos y su rey más importante Antíoco I se construyó un enorme monumento que todavía no sabemos lo que es si es su tumba si es un monumento a su mayor gloria que es él lo llamaba un hierocesion literalmente un lugar sagrado no sabemos si es su tumba es un gran túmulo artificial completamente artificial en la cumbre más alta de la montaña y erigió una serie de grandes terrazas tanto a un lugar como al otro donde entre la decoración tenemos un elemento muy singular como este que ven aquí que se considera el horóscopo más antiguo de la historia es una representación de un león pasando en seguridad a la posteración de Leo con un creciente lunar y con tres grandes estrellas en su lomo que sabemos por las inscripciones griegas asociadas que son las representaciones de Mercurio Marte y Júpiter de tres de los planetas del sistema solar por los textos asociados las imágenes las estatuas están escritas por detrás con textos en griego sabemos que el monumento se erigió a la mayor gloria de Antíoco sobre todo para celebrar dos grandes festivales el festival de su coronación en el día 10 del mes de Loyos del calendario macedónico y el aniversario del rey en el día 16 del mes de Aunayos en principio uno podría pensar bueno no me dice nada porque los calendarios funcionan como les da la gana no sabemos muy bien además es un calendario el calendario macedónico era lunisolar con lo cual cada año las fechas están en momentos distintos pero tenemos una enorme ventaja podemos medir la orientación de las estructuras y sabemos que una de las terrazas está orientada a la salida del sol en el ejercicio de verano y la otra a la salida del sol en el ejercicio de invierno pero la orientación no es del todo precisa porque de hecho la orientación de la terraza oriental es a una declinación de 20 grados que es la de la estrella Regulo en la época de hecho hay representaciones de leones por toda la montaña es decir hay alguna relación aparente entre el solsticio el león el sol no sabíamos muy bien cómo interpretarlo hasta que nos dimos cuenta de que el 23 de julio del año 49 antes de Cristo el 11 de loyos caía precisamente en la fecha adecuada para el alineamiento de la estructura y ustedes dirán y el año 49 tiene algo de especial bueno lo curioso fue que al analizar la terraza oriental pues nos dimos cuenta que la orientación suficial en este caso además coincidía con el 16 de un año el mismo año el 49 antes de Cristo y de nuevo y qué es el 49 antes de Cristo un año cualquiera les ha petado a ustedes elegir este año porque sí pues no nos ha petado resulta que el 49 antes de Cristo se produjo una conjunción planetaria múltiple y de la luna en la constelación de Leo es decir es lo que representa el horóscopo que se encuentra en la cumbre de la montaña la decoración de la montaña ahí tienen una imagen absolutamente espectacular de cómo los distintos planetas se alinean en la constelación y que es una imagen extraña no se repite con mucha frecuencia pero no es tan rara de observar ahí tienen por ejemplo una imagen preciosa obtenida desde el observatorio del bloque de los muchachos por mi colega Daniel López un astrofotógrafo le pedí yo que me la sacara sabiendo que el fenómeno se iba a producir porque tienes exactamente la constelación de Leo y los planetas en conjunción es decir el mismo fenómeno que observó Antíoco tuvimos nosotros la suerte de observarlo algunos años posteriores por eso pues me encanta esta foto donde saludo a Antíoco saludando en este caso al dios Hércules al dios Heracles que en la antigua Comagene lo representaban también como el dios Márquez el dios de la guerra a estas alturas me imagino que estarán perdidos no lo sé vamos a que se encuentren un poquito con la octava maravilla del mundo una de las nuevas maravillas del mundo moderno bueno de hecho es la única maravilla del mundo antiguo de la antigüedad que se ha considerado una maravilla de las siete maravillas del mundo actual es la antigua ciudad de Petra y una de las pocas además que ganó por goleadas sin necesidad de estar en un país donde la votaran muchos millones de habitantes es decir que de verdad es una maravilla Petra a mí siempre desde hace un montón de años me atrajo y cuando decidí que quería trabajar en arqueastronomía dije yo tengo que ir allí a ver si hay algo todo el mundo decía pero no vas a encontrar nada porque son monumentos excavados en la roca en los barrancos en los desfiladeros pero yo dije bueno sí pero paredes hay muchas tú puedes elegir qué paredes excavar y hay algunas que las excavaron de una manera muy singular Petra era la capital de un reino el reino escoateo también un estado tapón las rutas de Arabia de Arabia y el imperio romano durante mucho tiempo hasta que el emperador por cosas que no sabemos muy bien decidió anexionárselo a principios del siglo II y nuestro análisis también demostró que había una cierta predilección por el equinoccio y por el solsticio por el equinoccio en particular nuestro último hallazgo en la última campaña que conseguimos hacer en 2018 poquito antes de la pandemia justo estábamos publicando los resultados de esta campaña cuando estalló la pandemia no hemos podido volver desde entonces y encontramos una relación clarísima en este caso además sin ninguna duda con el equinoccio y con la luna siguiente al equinoccio en la que todavía hoy en día los beduinos de Petra hacen una peregrinación desde Guadimusa donde se encuentran los hoteles donde se alojan los turistas que van a visitar la ciudad hasta el Jebel Harún el Jebel Harún la montaña de Arón es donde supuestamente se encuentra la tumba de Arón el profeta Arón el hermano de Moisés que casi que debió ser con toda probabilidad un lugar de culto nabateo en la antigüedad esta relación es muy poderosa pero quizá más singular es el hallazgo realizado en las orientaciones sofisticiales a mí este en particular me atrae muchísimo y está también asociado a otra ruta de peregrinación esta ruta de peregrinación no existe en la actualidad pero sí que sabemos que existía en la época nabatea porque está literalmente escabada en la roca era una ruta que partía de los templos del centro de la ciudad el templo de los leones alados y el gran templo de Buxara el Dios Supremo y ascendía la ladera de la montaña ahí tienen la ruta escabada en la roca igual que los santuarios también escababan los caminos en la roca hasta un lugar conocido como el triclenio de los leones la primera vez que estuvimos en Petra determinamos que ese triclenio posiblemente podía tener una conexión sofisticial pero no ese lo teníamos muy claro por ello una vez que estuvimos con un equipo de televisión irlandés grabando un programa íbamos la idea era grabar otro fenómeno más arriba pero en la ruta hacia arriba les dije ¿por qué no madrugamos y vemos la salida del sol en el hospicio desde este lugar? y lo que nos encontramos fue absolutamente alucinante porque justamente por el óculo entraba la luz del sol e iluminaba el lucho donde se hubiera encontrado la estatua de la divinidad en la antigüedad es decir en una menos fenomenología yo me quedé absolutamente atónico pero lo que leí turlandés no se puede imaginar cómo incluso para que la imagen saliera más tal pateamos la tierra para que el polvo se levantara y entonces los rayos de sol iluminaran se creó una atmósfera absolutamente maravillosa y esto era el amanecer y esto de alguna manera explicaba lo que ocurría más arriba el camino sigue hacia la montaña nuevamente excavado en la roca con escalones en algunas partes porque no es un camino fácil para llegar a este lugar que me ven aquí este es uno de los lugares más maravillosos de la ciudad de Petra recibe el nombre de Ader el monasterio porque en época cristiana fue reconvertido en un monasterio cristiano pero originariamente es un templo navateo fíjense la escala del personajillo del ser humano que ven ahí abajo es decir la escala es pirantezca y esto está literalmente excavado en la roca no está construido es una escultura de acuerdo con una cámara interior también excavada en la roca donde en la puesta de sol es decir a la puesta la procesión ascendía llegaba el ticlinion al amanecer luego seguía ascendiendo tenían el festival arriba y esperaban a la puesta de sol en que se observaba un fenómeno muy curioso el interior está excavado de tal manera que al ponerse el sol ilumina la puerta la luz atraviesa la puerta principal y ilumina el altar dejando todo el resto del monumento en la oscuridad es decir tuvieron que tallar el interior de la montaña con una precisión maravillosa para conseguir ese efecto óptico tan sugerente pero no solo eso es que si tú te colocas en el altar y observas hacia afuera lo que puedes apreciar es una puesta doble de sol un fenómeno muy muy extraño y que marcaría con absoluta precisión el momento del sosticio del invierno además esa roca está tallada artificialmente en forma de cabeza de león y la parte trasera también está tallada artificialmente posiblemente para que este efecto visual tan singular se pusiera de manifiesto las rutas esas rutas de peregrinaje que hemos visto en Petra son muy comunes a lo largo del mundo y suelen estar asociadas además a cuestiones astronómicas y aquí en España y aquí en su región en Castilla y León es que soy murciano aquí ya vamos cerca a los otros tienen otra de las grandes rutas de peregrinación no voy a entrar en detalles antes le comenté que tengo una estudiante de doctorado la comparto con César también que está haciendo una tesis sobre tradiciones astronómicas en el camino de Santiago y lo que está estudiando fundamentalmente son los patrones de orientación de la cifresía como no le quiero reventar la tesis además la tiene que leer de aquí a fin de a fin de año o a principios de enero ya la tiene prácticamente terminada me faltan cuatro cuatro pijotadas es una tesis preciosa yo espero que alguien se la publique en algún momento ya tiene publicado ya tiene suficientes artículos podía haberla hecho por compilación de artículos pero hemos pensado que sería mejor que la escriba en castellano y que intentemos intenté publicarla después con un libro porque es súper chula pero bueno como les decía no se la quiero reventar pero está hallando una serie de cuestiones relacionadas con el cielo y el paisaje absolutamente maravilloso bien ya para ir terminando porque no quiero aburrirles más todo lo que les he enseñado hasta ahora es del viejo mundo vale voy a darles un par de pinceladas muy bonitas creo que son muy bonitas del nuevo mundo sobre todo porque tienen que ver con dos cosas muy importantes que no hemos tratado hasta ahora que es la importancia de la luna por un lado y por otro la importancia de las estrellas en sí mismas sin necesidad de que el sol juegue un papel relevante lo primero que vamos a analizar es Caral y lo segundo es la isla de Pascua ¿qué es Caral? Caral es una ciudad no sé ¿cuántos de ustedes saben lo que es Caral? levanten la mano por favor nadie pues es una ciudad situada en el interior del valle del río Supe en Perú construida hace 4.500 años es toda una civilización que vivió al borde de un río que construyó pirámides y que desarrolló una civilización muy avanzada desafortunadamente no dominaron la escritura con lo cual no tenemos textos pero tenemos una serie de restos arquitectónicos absolutamente maravillosos y son contemporáneas de las pirámides egipcias aquellos que les gusten las cosas mágicas y los difusionismos y todo eso pues ahí tienen donde jugar pero en principio parece que no tienen nada que ver las dos culturas la egipcia y la del valle del Supe es un valle también de inundación cultivado hasta el día de hoy un lugar precioso muy singular y trabajamos allá en el año 2017 hemos tardado bastante tiempo en publicar el artículo casi cuatro años porque hemos tenido siete referís para conseguir publicar en Latin en Latin American Antiquity una de las revistas más importantes en el ramo que yo ha sido una de las batallas más duras que yo he tenido en mi vida para conseguir publicar algo y hemos conseguido demostrar dos cosas muy importantes uno que Egipto no es un caso único la mayor parte de las estructuras del valle del Supe se alinean con el río es decir hay una relación con el paisaje bastante íntimo ahí tienen la prueba ángulo con el lecho del río y la mayor parte de las estructuras están siguiendo el lecho del río pero es cuando trasladamos a declinación cuando encontramos la cosa absolutamente las estructuras principales en Caral son las pirámides las grandes plazas hundidas y los combinados de los dos elementos plazas hundidas con pirámides y lo más maravilloso es que las plazas hundidas tienen una estructura de doble pico que sólo se puede explicar con la luna es decir es un patrón de orientación que sólo puedes explicar si los habitantes del valle del Supe orientaban sus monumentos de acuerdo a la luna es el único caso ahora mismo que yo sepa en el planeta donde hemos conseguido demostrar que hacientemente un patrón de orientación en luna tenemos intuiciones en otros lugares como en Escocia o incluso en la ciudad de Ur en Sumeria pero en ninguno tan evidente como este y con un peso estadístico tan fuerte y el otro lugar que les quería comentar es la isla de Pascua donde estuve trabajando en la primera década de este siglo luego perdí un poco el contacto pero hemos seguido manteniendo una muy buena relación con un antropólogo local el Mundo Eduard en la isla de Pascua la isla de Pascua es muy chiquitita de gente pongo para que se hagan una idea es del tamaño de la isla del Hierro los que no están las islas canarias el hierro es muy chica muy muy pequeño y peor todavía mientras que el hierro tiene 1500 metros de altura es una isla con unos desniveles brutales Pascua es llanita es decir te la puedes recorrer le puedes dar la vuelta en un día caminando tranquilamente sin ningún problema por eso resulta increíble que la cultura que nació y creció allí se dedicara durante siglos a llenar toda la isla de plataformas ceremoniales y de grandes estatuas gigantes y yo tuve mucha suerte de que cuando fui a Pascua por primera vez me curicé con el mundo fue además un encuentro muy 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 curioso muy muy curioso en el cual yo me enteré que él llevaba un montón de años trabajando las tradiciones etnoastronómicas que no arqueo etno es decir de la sociedad pascuente actual de la sociedad rapanui actual y en la sociedad rapanui actual pues lo importante son por supuesto el sol y la luna pero quizá lo más importante son las estrellas y en particular dos grupos de estrellas las pléyades a las que llaman matariti los ojitos y el cinturón de orión al que llaman tautorio los tres bellos y por qué estos dos asterismos son importantes bueno porque posiblemente los observaban y eran tan importantes que incluso tenían lugares donde observarlos donde 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 se dirigían para observar las estrellas lo sabemos por la tradición etnográfica del lugar que en particular hay una piedra que se llama Cotepapa Uigetu que significa literalmente la piedra para observar las estrellas y por las fuentes etnográficas de finales del siglo XIX sabemos que muy cerquita de esta hay otra piedra donde había un mapa estelar el mapa estelar de las estrellas que iban a observar a Cotepapa Uigetu cuando estuvimos allí con el mundo yo le eché así un vistazo le digo esto me recuerda a algo no te quiero decir a qué digo busca piedritas pequeñas cogimos piedritas pequeñas y fuimos rellenando las pequeñas cazoletas que había con piedritas volcánicas y a obtener esa representación yo no sé a ustedes pero a mí me resulta clavada a las pléjeras es decir a Matariki es decir iban a observar a Cotepapa Uigetu a observar las estrellas es decir Matariki y por qué observaban Matariki por qué Matariki era importante para ellos pues porque la tradición nos dice que el año nuevo comienza con la luna llena tras la salida de Matariki antes del amanecer en el este es decir un día determinado tú te levantas Matariki no es visible otro día te levantas Matariki ya es visible en el este pues bien la siguiente luna nueva será la primera del año es decir utilizaban marcadores estelares para para calcular el tiempo para medir el tiempo y lo sabemos por la tradición que todavía está viva todavía está viva aunque se ha perdido mucho por ejemplo los textos los textos rongorongo no se saben leer pero parte de la tradición ha permanecido viva pero la frase termina de una manera muy chula porque dice y la puesta de Tautoru en el poniente es decir tenía que verse Matariki saliendo y al mismo tiempo a tu espalda Tautoru el cinturón de Orión poniendo pues esto fue alucinante cuando nos dimos cuenta de que uno de los ajus una de las plataformas ceremoniales más espectaculares de Pascua que tiene siete moais y que tienen una singularidad la mayor parte de los moais de la isla de Pascua dan la espalda al mar y miran hacia el interior de la isla hacia el poblado que se suponía que estaba delante a Joaquibi no a Joaquibi mira hacia el mar y no mira hacia el mar en una dirección cualquiera mira hacia el mar en la dirección en que se pone Tautoru es decir la reconexión astronómica nuevamente entre el paisaje los monumentos y el celaje se muestra en toda su magnitud hemos visto un caso lunar en el caso de Caral y en el caso de Pascua una tradición todavía viva que se relaciona con las estrellas ya para terminar les dije que iba a darles pequeñas pinceladas de todas las líneas de investigación que estamos desarrollando y quiero mencionarles ya para terminar Menorca ¿por qué? porque Menorca para mí tiene una serie de cuestiones muy especiales y también porque está de máxima actualidad por la situación tan desagradable y tan peligrosa que estamos viviendo ahora mismo ¿no? ya se pueden imaginar de lo que estoy hablando ¿no? la isla de Menorca es ahora mismo candidata a patrimonio mundial en una iniciativa que se llama Menorca Talayótica en la que llevamos trabajando desde hace tres años y medio cuatro de hecho es una segunda iniciativa yo me sumé al equipo a posteriori cuando se decidió que la parte arqueastronómica de la isla había que incluirla en la candidatura en la parte arqueastronómica es muy importante porque se analizan no solo los talayot no tanto porque son estructuras circulares más la mayor parte de los talayot de Menorca son macizos con lo cual analizar sus patrones de orientación es complicado pero no así las navetas las estructuras más famosas que hay o las taulas que son los monumentos más característicos y más excepcionales de Menorca que muestran además tienen las formas de los templos donde se encuentran las taulas tienen forma de herradura con un eje claro de simetría que se puede medir y aquí fue donde mi colega Michael Hoskin mi mentor que les mencionaba anteriormente hizo su primer trabajo de campo en España él a finales de los 80 cuando ya estaba a punto de prejubilarse en Inglaterra venía a Menorca por dos cosas primero porque le encanta la comida española y segundo porque le encanta hacer naturismo entonces las calas de Menorca para hacer naturismo eran maravillosas pero claro en un día de verano no te puedes pasar todo el día el sol y menos si eres británico entonces en los ratos que se aburría se dedicó a visitar los monumentos ciclópeos de las islas y a medir sus patrones de orientación por ejemplo los patrones de orientación de las taulas en los cuales propuso que debía haber una orientación a las estrellas de la cruz del sur y alfa y beta del centauro que eran visibles en los cielos de Menorca en aquella época este patrón no era fácil de demostrar no había una prueba evidente de ello y por ello decidimos falsar su hipótesis para la UNESCO para la candidatura de patrimonio mundial decidimos falsar la hipótesis con otros monumentos muy singulares de la isla porque la mayor parte de los arqueólogos decían que esa orientación hacia el sur era para evitar los vientos dominantes de la isla la tramuntada entonces medimos otros monumentos en este caso sabemos la fecha sabemos que son del siglo XIX sabemos quiénes los construyó los construyeron los payeses de la isla de Menorca se llaman barratas y se utilizaban era para despedregar los terrenos para la agricultura y en vez de amontonar las piedras aleatoriamente pues hacían estas especies de figuras que algunos de ellos son bellísimos son espectaculares pues bien decidimos medir los patrones de orientación de las barracas sí que parece que están orientadas en contra de los vientos dominantes de la tramuntada incluso tienen paredes que parece proteger porque también se utilizan como cuartos de aperos o para guardar el ganado sobre todo cuando el tiempo está malo y este es el patrón de orientación que encontramos fíjense que no es hacia el sur como las taulas sino ligeramente desviado y conseguimos probar sin embargo que aunque los patrones son distintos los dos tenían una explicación muy curiosa las barracas del siglo XIX las orientaron los payeses con brújulas y el patrón de orientación que muestra es la de la declinación magnética es decir la de la orientación del polo norte magnético en la época sin embargo los constructores de taulas 1500 años antes lo que hicieron como no tenían brújulas obviamente que fue lo que usaron pues el cielo que era su mejor brújula y su mejor forma de hacerlo no tenemos claro de por qué lo hicieron no sabemos si era una cuestión religiosa si rendían culto a esas estrellas cuál es el factor dominante pero sí que tenemos clarísimo que el cielo debió jugar un papel absolutamente relevante pues bien todo este trabajo lo metimos dentro de la memoria completa de la candidatura que ahora está en marcha no está positivamente acordada tienen abajo las barracas con la brújula y arriba las taulas con el cielo un reflejo sumamente curioso pues bien la nominación la terminamos hace un año y medio se llama menor catalayótica una odisea ciclovisular en octubre del año pasado de 2021 tuvimos la evaluación de ICOMOS el organismo que le hace a la UNESCO las evaluaciones creemos que fue muy bien vino una una megalitista portuguesa y estamos convencidos de que fue muy bien luego las discusiones posteriores con la UNESCO han sido súper interesantes pero nos hemos encontrado con un problema brutal y es que la decisión este año la reunión del comité de patrimonio mundial donde se tenía que decidir si menor catalayótica era inscrita como patrimonio mundial o no se tenía que haber celebrado en Kazan república de Tatarstán república federativa rusa como comprenderán pues nos han hecho la puñeta hablando mal y pronto ¿no? todo el proceso está parado y lo que es peor no solo está parado no sabemos cómo va a evolucionar no tenemos ni idea porque por supuesto los rusos se niegan en rotundo a renunciar a la presidencia y los países occidentales se niegan a que la reunión sea en Kazan con lo cual es es un planteamiento absolutamente kafkiano y bueno es lo único negativo de todo lo que les puedo contar hoy es decir por todo lo demás tengo la suerte de trabajar en una línea de trabajo que me encanta que me fascina desde hace muchos años en la cual he podido unir mis pasiones la astronomía y la historia sobre todo la historia antigua y ¿por qué la astronomía es relevante? porque yo decía que me gustaría que se fueran hoy de aquí con al menos dos ideas pues una de esas ideas es que la astronomía es la herramienta ideal para orientarse en el tiempo y en el espacio en el tiempo para la creación de un calendario para controlar la economía pero también el tiempo religioso y en el espacio pues para construir tus espacios sagrados que reflejen tu cosmovisión o directamente para orientarte en el espacio si eres el piloto de una nave o si eres el que dirige una caravana de camellos que cruje al desierto de Arabia es decir la astronomía juega un papel espectacular y lo ha jugado a lo largo de toda la historia y la otra y no menos singular es la enorme capacidad que tiene la astronomía para generar metafísica y lidiar con el poder los astrónomos somos los principales generadores de metafísica aún hoy en día o sea la metafísica actual no puede ignorar los avances de la cosmología moderna es imposible que lo haga y si no no es y si no no es cosmovisión no es una visión correcta del mundo queda relegada a otra cosa diferente bien y esto es todo lo que les quería contar creo que me he pasado un poquitito con el tiempo pero espero que lo hayan disfrutado muchísimas gracias esto es todo muchísimas gracias Juan Antonio le ha dado una charla íntegra y abrimos el turno de preguntas porque se ha llevado con alguna duda es el momento de formularla por ahí hay una chica no alineadas no lo que hay es una hipótesis que se llama la teoría de la correlación de Brión la desarrolló un ingeniero angloegipcio que se llama Robert Bobal por una idea feliz que tuvo una noche en los desiertos de Arabia lo cuenta en alguno de sus libros en que las pirámides de Giza si te fijas en el plano dos están alineadas que son las de Keops y la de Kefren y luego la de Micerino parece que está ligeramente desviada del eje dominante lo cual no es cierto porque lo que están orientadas y están perfectamente alineadas son las tres aristas es decir hay un momento determinado que si tú te sitúas en el suroeste de las pirámides y miras hacia El Leopolis ves las tres pirámides como se superponen una a la otra perfectamente pero bueno él en vez de fijarse en la arista se fijó en el centro y en el centro efectivamente hay una pequeña desviación entonces esa desviación a él le recordó tuvo una revelación a la forma que tiene el cinturón de Orión en el cinturón de Orión tú tienes tres Almilán Alitaca y Mintaca están alineadas pero Mintaca está ligeramente desviada entonces él planteó que las tres pirámides de Giza representaban en tierra las tres estrellas del cinturón de Orión es una hipótesis que no es falsable y por tanto difícilmente demostrable aunque bueno él ha escrito n libros a raíz de aquel hallazgo y hoy en día es uno de los más reputados en determinados círculos obviamente en el mundo egiptológico académico no y él por ello nos critica desmesuradamente es lo que yo llamo una idea feliz una especulación simpática porque no puedes demostrarlo más allá de ese planteamiento no hay ningún texto egipcio que diga que esas tres pirámides son esas tres estrellas de hecho los nombres de las tres pirámides principales de Giza uno es el horizonte de Hufu el horizonte de Hufu es un nombre claramente solar otra es Urjafra Kefren es un grande y no sabemos exactamente qué significa y la tercera es Necharmankaurra Necerino Necerino y no sabemos si se refiere dioses en Egipto hay dioses estelares hay dioses solares hay dioses astrales de mucho tipo es decir no podemos estar seguros de si se refiere no es como el caso de las dos pirámides de de que tienen claramente nombres estelares la estrella Segedu y la gran estrella ¿Algunas preguntas? ¿Algunas preguntas? ¿En lo que se levanta la mano? ¿Puedo recordar? Aquí delante y ahí al fondo gracias ¿Algunas preguntas? ¿Algunas preguntas? ¿Algunas preguntas? Por eso para recordar que la pasatidad está o creo que está el parterito de los que la institución ya fundada porque hay un interés por ser un grupo de que se ha fundado las circunstancias porque se ha fundado en la institución de la vida porque yo no me he dado nada Y en el YouTube hay dos preguntas una de ellas es ¿Cuál es el mejor ejemplo en América para la economía para estudiar y estudiar y estudiar en la institución Caral Caral sin ninguna duda No lo he dicho pero la gente podrá pensar que el mejor es el Imperio Inca ¿No? Pero no lo es no es necesariamente el Imperio Inca en el Imperio Inca hay muchas cosas hay trabajos muy interesantes sobre Machu Picchu sobre el propio Cusco sobre la tradición de los Zeques pero en ningún momento tienes el peso estadístico que te da la civilización del Valle del Sur que te da la propia Caral Entonces en ese sentido desde mi punto de vista la evidencia más clara en Sudamérica es Caral Otra cosa ya es que te vayas a Mesoamérica donde encima ya además tienes textos distintos ¿No? En el caso de los Mayas Ahí ya eso es otra cuestión pero sin ninguna duda es Caral Desde mi punto personal de vista Si aquí hubiera un foro en Imperio Inca te diría otra cosa ¿La prueba más antigua? Las santas alentejanas que las tienen aquí a un kilo de piedra los dólmenes los dólmenes de la lentejo o sea ya se lo he enseñado o sea son tiene 180 estructuras algunas de ellas como el Antagrande o Zambujeiro o el conjunto de los dólmenes de Valencia y Alcántara que si no lo han visto se los recomiendo para una escapada del fin de semana son absolutamente son muy bonitos aparte de estar en un paisaje espectacular y todos ellos sin excepción miran al sol naciente pero es imposible que sea casual del Valle del Indo no lo sé yo la verdad es que del Valle del Indo no conozco muchos trabajos de arte astronomía por no decir ninguno que yo sepa en Pakistán no se ha hecho nada que yo sepa igual estoy divocado vamos a ponerlo para el informe y para el mandato que han comentado mencionando a el presidente de la tarde antes un pequeño comentario de que las fotos son animaciones son animaciones solo en Google y en Google que han mencionado en Google estaríamos hablando de época programada con esto época prerromana incluso prepicta estamos hablando de lo que en inglés se llaman los recambient stone circle es decir los cronlets de piedra acostada son unos cronlets que la característica principal es que tienen un ortostato mucho más grande y que en vez de estar colocado vertical está colocado en horizontal y a cada lado hay dos menides mucho más altos que los otros menides chiquititos que lo rodean y esa piedra parece estar orientada a la posición extrema más al sur de la luna pero el problema es que solo tienes esa orientación a más extrema hacia el sur y no podemos estar 100% seguro en general la enorme ventaja es que tenemos la estructura de doble pico esa estructura de doble pico solo es posible que sea lunar entonces es una confirmación precisa en el otro caso podemos hacer una afirmación más o menos pero tenemos dudas y en el caso de Ur es que es el figurar de Nana de Nanar del dios lunar el que tiene una orientación lunar entonces un figurar brutal orientado de una divinidad lunar orientado hacia una posición extrema de la luna pues blanco y en botella dinastía cuarta era muy ¿y usted en el imperio medio y en el imperio nuevo no habrá algo así o no si bien porque no sé lo que era todo el pirámide o no había una arqueología para ir sí sí que lo había de hecho es muy famoso un personaje que se llama Hanwast que literalmente significa el que aparece sobre Tebas que era el llegó a ser Pedro Alcino era el el decimoprimer hijo creo de Ramses II y sacerdote supremo del dios Petán Memphis que se dedicó a restaurar pirámides hay hay textos escritos por Hanwast por ejemplo en la pirámide de Unas que es la primera pirámide que tiene textos escritos en su cámara funeraria sabemos a ciencia cierta que entró en la cámara de la pirámide y que restauró el exterior es decir que sí que hay y luego también por ejemplo el dios este que mencioné Jorge Májet este es un dios que aparece a mediados del reino nuevo y uno de sus principales valedores es Turmosis IV el padre de Amenhotep III y abuelo de Akenato que es cuando empieza a cobrar una importancia brutal el disco solar como divinidad principal de Egipto precisamente ahí en la decimontada dinastía y no sabemos si él es el que desarrolla esa dignidad que asocia a la esfinge con los dos pirámides o si es una tradición que ya venía remontándose desde antiguo porque ten en cuenta que el primer faraón que se autotitula Sarra hijo del sol es Yedemra el heredero de Keops su hijo mayor es decir cuando se titula hijo del sol está diciendo que es que su padre su padre carnal es Ra que es el sol y que de alguna manera sus monumentos reflejan una realidad solar no lo sabemos no lo sabemos a ciencia cierta no porque no hay textos los textos de las pirámides desaparecen 250 años más tarde precisamente en la pirámide entonces si si hay informaciones del reino medio del reino antiguo del reino nuevo donde nos cuentan cosas de esos faraones pero tenemos uno que era un arqueólogo que restauraba pero no hay ninguna evidencia clarísima de lo que de cómo las orientaban no lo sabemos a ciencia abierta por eso hay casi tantas hipótesis para explicar la orientación de las pirámides como egiptólogos que trabajamos en ello y yo creo que nunca nos podremos de acuerdo de hecho en el libro que vamos a sacar ahora con José Lull el primer tema que tratamos en eso y trato de ser neutral no defiendo mi hipótesis por encima de las demás planteo que las de los demás pueden ser igual de razonables salvo algunas que no tienen pie ni cabeza la mayoría son razonables y una última que me dice a lo mejor si es el capítulo un poco que no hace el piso pero me han pensado que la persona de corona blanca y corona rosa me preguntaba si cuando sacaron los primeros de los primeros en la historia del piso y el paraón que notifica el piso de los primeros de los primeros de los primeros cada faraón que reconstruye la unidad de Egipto realiza algo excepcional el ejemplo más claro que tenemos los ejemplos más claros que tenemos son el que reunifica Egipto en el reino medio que es Mentujote II que construye un impresionante templo funerario en Dere el Bajari ¿has estado en Tebar en Egipto? no es muy famoso el templo de la reina Hapsesud en Dere el Bajari pues al lado del templo de la reina Hapsesud hay otro templo mucho más antiguo que es el templo de Mentujote II y este es el primer templo de Egipto que está orientado solsticialmente al solsticio de ¿por qué? porque en la época de Mentujote el calendario del antiguo Egipto era vago no tenía años disiestros con lo cual la fecha del año nuevo se iba desplazando sobre el tapiz de las estaciones y justo el año nuevo se producía en el solsticio de invierno durante su reinado entonces de alguna manera quiso plasmar en el edificio un funerario tan brutal que se construyó y a su orientación que su reinado era especial que estaba ocurriendo algo singular que el cielo y la tierra en ese momento estaban diciendo tío tú eres alguien chachi y fantástico y lo tienes que probar en tu monumento ¿no? y el otro ejemplo es Ahmose el significador del reino nuevo Ahmose abandona el cementerio familiar en el entorno de Tebas y se construye una pirámide y un templo funerario en Abilos donde estaban enterrados los primeros faraones de Egipto es decir no con las pirámides pero sí con los primeros faraones de Egipto construye una pirámide que de alguna manera refleja sin embargo eso tengo me dan tiempo para contarle una anécdota cuando estuvimos trabajando en Abidos estaba excavando un egiptólogo Peter Peter Jackson ¿no? no Peter Jackson de ser el señor de los anillos Peter algo no me acuerdo ahora mismo del nombre estaba excavando la pirámide de de Ahmose ¿no? y nos presentamos tal tal ah sí oye qué interesante tal dice a ver si me puedes explicar el porqué de la orientación de esta pirámide por cómo está orientado esto porque casi todos los templos los santuarios de Abidos están orientados de una manera determinada salvo curiosamente esto y era porque trasladó el patrón de orientación de su ciudad natal de Teba a su tumba en Abidos ¿no? o sea no se reflejan se va a enterrar con los faraones de la de la primera dinastía pero se trae el patrón de orientación de su tierra lo que pasa que luego su pirámide quedó abandonada porque en algún momento alguno de sus sucesores no sabemos por qué trasladó su cadáver a Tebas y de hecho se encontró en Tebas después ¿no? pero es casi seguro que primero se enterró allí y de nuevo en un lugar sagrado con una fenomenología especial asociada a la astronomía y asociada al paisaje y siguiendo tradiciones anteriores es decir sí esos patrones se van encontrando hay en otros momentos en que no los encontramos por ejemplo la dinastía Saíta que se fija mucho en el reino antiguo como su capital Saís está completamente arrasada pues no tenemos información no lo sabemos hay casos en que no lo sabemos la lora la lora sí lo conozco el trabajo y me parece muy sugerente está chuli está chuli además por lo que sé creo que tratan de reproducir en el solsticio el fenómeno ponen lonas para tratar de reproducir como era que aproveche porque luego se masificará como todo sí dímenme no no es ninguna intencionalidad es decir la realidad metacífica ahora ahora tú no te acuerdas cuando Juan Pablo II cojó un congreso de cosmólogo en el Vaticano y dijo que podían estudiar todo hasta el Big Bang pero que antes del Big Bang no se podía estudiar porque ese era el momento del ejercicio indino entiendes o sea el problema el problema es que cualquier religión hoy en día o niega o sea por ejemplo la mayor parte de los musulmanes se están volviendo terraplanistas por sí ¿por qué? yo que sé porque al régimen por ejemplo a los guajadíes ahorita les interesa más que la tierra sea plana ¿no? porque si no no hay determinados conceptos que no casarían muy bien con la religión ¿no? y a la religión y a nuestra propia religión pues le pasa lo mismo ¿no? de alguna manera desde Galileo Dios va a rebufo de la ciencia claro es que es que claro lo que pasa es que tradicionalmente en las religiones tradicionales era pura metafísica por ejemplo volviendo a Egipto los textos de las pirámides lo que reflejan es que la renovación que se produce en el cielo de los fenómenos celestes o las estrellas imperecederas que nunca fallecen es uno de los destinos favoritos del faraón el faraón quiere ir a viajar quiere viajar hacia las estrellas imperecederas por eso los corredores de las pirámides están orientados al norte porque allí sabe que va a vivir eternamente esa es su metafísica esa es su trascendencia más allá o cuando se desarrolla el culto solar el otro destino chachi del faraón es viajar en la barca solar a lo largo del cielo y las religiones pues han ido sobre todo las religiones que tenían una base astral han ido fundamentándose así el ejemplo maya es brutal en el caso de los mayas es absolutamente brutal y nuestra propia religión no tiene más que leer el evangelio de San Juan o sea quien es Cristo el sol de justicia pues se levantará en el este el problema es que la parcela cada vez es más chiquita como tú has dicho y no es materialismo a mí todo esto no me parece para nada materialista todo lo contrario yo le veo un punto místico un punto místico brutal si no hay más segundas muchísimas noticias a todos por venir y cuando voy a estudiar como la telemática de su voz de casa y nos vemos mañana en la a hablar de los misterios más grandes de más como ayer me hicieron presentarme a mí debo decirles que Juan Vicente es uno de los mejores divulgadores que conozco o sea que no se la pierdan 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 y no se la pierdan no se la pierdan